¡Aquí! 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 ¡Porque nunca fallaron! ¡Tú nunca has acabado! ¡Tú nunca has acabado! ¡Tienes amiga de tu voz igual! ¡Y tu amigo soñados vulgar! ¡Esos muchachos te quieren unir! ¡Aunque el club no te debe en el fran! ¡Tú nunca has acabado! ¿Cuál es el tercer piso carnal? ¡Aunque el club no te seguimos! ¡Las silencias que a todos nos dan! ¡Porque nunca fallaron! ¡Tú nunca has acabado! ¡Tú nunca has acabado! ¡Aunque el club no te seguimos! ¡La silencias que a todos nos dan! Oye, nunca callado, nunca nunca me escapar Nunca nunca me escapar Aplausos